Hoy quiero hablar contigo del próximo drama protagonizado por Hanin Jo, que era nuestro querido Seo Joon en True Beauty, ya que será de romance escolar y no te lo puedes perder porque te quiero presentar a su personaje para que lo puedas conocer mejor. Este próximo drama se llamará The Son of Magic y pues ya Netflix nos compartió al caso oficial que tuvo lectura de guión. Además este será basado, como ya te había confirmado, en un webtoon llamado Anarazu Manara. Y además de tener romance juvenil, todo ambientado en escuela y con cositas de fantasía, como ya nos habían dicho, vamos a tener toques musicales y pues eso me alegró bastante porque a Hanin Jo lo vimos cantando en True Beauty, así que lo volverá a hacer en este próximo drama. Y nos revelaron la sinopsis oficial que dice crece la magia, el encuentro de una niña que se convirtió en adulta demasiado pronto y un misterioso mago que quiere seguir siendo un niño. La serie original de Netflix te invita a un mundo de fantasía. Y ahora quería hablar contigo sobre los protagonistas que ya están completamente confirmados. Quería comenzar con el actor Ji Chang-woo que va a estar dando vida al protagonista Lee Eun. Este será el mago que vive en el parque de diversiones abandonado y cada vez que conoce a alguien le dice crece en la magia y me imagino que por eso lo pusieron al principio de la sinopsis. Y ahora quería pasar a la protagonista que va a ser interpretada por Choi Soon-ae Eun. Ella estará dando vida a Junai que creo que su historia es la principal de este drama, ya que veremos que ella está pasando por momentos bastante difíciles. Vive sola con su hermana menor y además trabaja medio tiempo, pero aún así le es difícil conseguir el dinero suficiente. Ella quiere crecer rápidamente y dejar la escuela para no tener problemas de dinero, pero en su escuela hay un rumor sobre un parque de diversiones abandonado y un mago que vive ahí. Ahí conocerá al protagonista y la vida de Junai cambiará. Y por último tenemos a nuestro querido Hanin-Jok que estará dando vida a nuestro último protagonista llamado Hilden. Él es compañero de la protagonista Junai. Él solo se concentra en sus estudios y es súper malo para relacionarse con otros, pero todo esto cambiará cuando conozca a los dos protagonistas y todo su mundo mágico y creo que será como el toque divertido, como ya te había comentado, del drama. Y según reveló la producción, el rodaje comenzará muy pronto, así que de seguro vamos a tener este drama de Netflix para finales de año. Todavía no tenemos confirmado la fecha de estreno, apenas la sepamos, obvio te la comparto en próximos videos y también por mis redes sociales. Espero que te haya gustado mucho el video. Si es así, no te olvides de dejar tu like y para que no te pierdas las próximas noticias de Hanin-Jok, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Yo personalmente estoy súper emocionada por este próximo drama de Netflix. Obvio cuando tengamos más noticias te las comparto en próximos videos porque me emociona volver a ver a Hanin-Jok en un próximo drama de romance. Y pues sin más, gracias por haber visto este video. Te mando miles de besos y nos vemos en el próximo.